¿Cómo comenzaste a tocar el lagú? Bueno, el lagú lo empecé a tocar. Menor de edad, tendría unos 14, 15 años. Estaba terminando la secundaria. No practicando el lagú, era el 3, porque mi abuelo tocaba el 3. Y después tuve un profesor de 3, pero tocaba el lagú y fue el que casi prácticamente me obligó a tomar ese camino porque él llevaba el lagú a las clases y me fue más interesante el sonido del lagú del 3 por el brillo que tenía en el tromento. ¿Y por qué te dicen el elegante de Cabibuaje? Bueno, eso fue una anécdota de una tarde-noche en el estudio del CRT, la primera presentación que tuve con Kumanay y el grupo de Cienfuegos. Siempre hay un sobrenombre para ponerle el músico, ¿no? Vamos a ponerle esto. Oye, ¿qué le decimos cuando le toque descargar? No, vamos a ponerle... no sé, esto, el otro, no, no, eso no le gusta. Pero yo creo que fue Piñamara que dijo, no, vamos a ponerle el elegante de Cabibuaje. Entonces ahí quedando, cada vez que descargo, no, ahora viene el elegante de Cabibuaje y así cierra. Como joven, ¿cuánto disfruta cuando tocas el lagú? Bueno, la vida mía, yo el día que no... por la tarde o la noche que no cojo el lagú, me parece que no puedo dormir, porque aunque sea cinco minutos, lo tengo que coger, porque no puedo, es muy grande. ¿Vaya a tocar acá para nosotros? ¿Vaya a tocar acá para nosotros? Probablemente Fundado Escbringenibildos Aparecí issors Aparecí investor Bor comprendí Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.